¿Cuáles son los temas que se han proponido ahora? Una discusión en su momento fuerte, el tema de que ahora tampoco está muy en discusión, por lo menos en esta etapa, el tema del financiamiento que también está pendiente, el tema de la autoridad electoral, la Cámara, la Dirección, un Instituto, es otra discusión. Yo creo que esto que ha enviado el Ejecutivo hasta ahora, más que una reforma política, es una reforma electoral bastante módica. Lo que busca es aplicar tecnologías en el procedimiento de votación. Lo que de por sí no está mal, si uno sabe el tema para qué lo aplica. A veces uno ve que no los que están llevando adelante la reforma, Adrián Pérez o los que están trabajando en el tema, pero sí quizás en otra parte del gobierno una idea, bueno, yo quiero cambiar el instrumento de votación porque sí, sin pensar mucho para qué. Yo digo, pensemos para qué y en base a ese para qué veamos si esta reforma sirve o no sirve. Los procedimientos de voto electrónico en el mundo tienen muchas críticas. Yo lo digo porque hay un parroquialismo argentino muy fuerte que creer que solo en Argentina se vota con papel y que el resto del mundo no. Ninguna democracia avanzada vota con voto electrónico. Es más, el voto electrónico ha sido prohibido en países como Alemania, como Holanda, con lo cual no es una panacea per se. Dicho esto, las nuevas tecnologías están transformando el mundo, nuestra forma de comunicarnos, de hablar, de vincularnos, de comprar. Es lógico pensar que pueden aplicarse bien para el proceso político. Pero digo, pensemos primero, no pongamos el carro delante de los caballos. ¿Qué buscamos? Si buscamos mejorar la democracia, fortalecer los partidos, darle más poder al ciudadano. Bueno, pensemos qué instrumentos sirven para eso, y no a la inversa. Vamos a ver qué es lo que viene. Primero, hay que hacer la diputados y qué es lo que llega al Senado. Porque seguramente, como la mayoría, prácticamente todas las leyes que hemos votado han sido muy cambiadas en la Cámara de Originaria, sea el Senado o sea la Cámara de Diputados. A mí, en principio, cómo está, me presentan muchos interrogantes. Básicamente, aplicar un sistema como este, con una reforma tan profunda, sin tener todas las garantías de que esto pueda hacerse de una manera absolutamente transparente y confiable para todos los actores, puede poner en riesgo la principal virtud que tiene este sistema, que como yo siempre digo, es bastante antiguo, un poco vetusto, lento, pero que ha demostrado en todos estos años bastante seguridad. Y eso me parece lo más importante de un sistema electoral. Yo creo que en el Ejecutivo hay una comprensión obvia que no tiene mayoría ninguna de las Cámaras, sobre todo una minoría muy fuerte en esta Cámara, así que tienen que aceptar de antemano, por más que a veces se enojen de que haya reformas en las leyes que proponen, no es parte del juego democrático. Dentro de lo que se entiende en general, en público, voto electrónico, el procedimiento que están proponiendo, que es la impresión electrónica del voto, para decirlo de alguna manera, llamada boleta única electrónica, desde mi punto de vista, de esos sistemas, es el más interesante en términos que permite mantener la agregación partidaria, que para mí es una virtud importante y que está en la Constitución, al decir a los partidos políticos como darle ese rango constitucional que tienen. Frente a otros sistemas que para mí son muy nocivos de voto electrónico, como el que se aplica en Brasil, el popular voto electrónico, uno vota la cara de la persona conocida y de ahí se desprende el voto. Yo creo que las declaraciones fueron complicadas, no tanto la del número, porque él dijo que no era tan importante el número, pero no hizo el negacionismo al estilo de lo pérfido, supo escaparse de ahí, me pareció muy complicada la definición de guerra sucia. Ahí el presidente provisional de esta Cámara, Federico Opinión, intentó enmendarlo con una posición mucho más lógica de lo que dijo el presidente, pero me parece que hay un problema, porque cuando uno habla de guerra así tan prudentemente, está hablando de dos bandos, y en Argentina obviamente no había dos bandos, había organizaciones que eran prácticamente desarticuladas en ese momento, y un conjunto de activistas sociales, políticos, y mucha gente no tenía absolutamente nada que ver, que sufrieron un terrorismo de Estado, que es lo que ocurrió en la Argentina. Hay sectores en este gobierno que se equivocan profundamente al menoscabar esta temática, y no se dan cuenta de que es central para los argentinos, como país, como nación, por poder recuperarnos de lo que fue esa enorme tragedia, y también lo que significa el mundo. Yo estuve el lunes un desayuno con el secretario general de Naciones Unidas, con Barquimun, y lo primero que dijo de que los argentinos están orgullosos del mundo, de cómo trabajaron por el tema de la memoria, la verdad y la justicia, y lo dice Barquimun, es que lo digo yo. Me parece que por su sesgo ideológico, algunos sectores del gobierno, incluyendo la presidenta, tienden a quitarle relevancia a esta temática, y eso obviamente no es bueno. Bueno, en Argentina parece que falta poco, pero falta mucho con lo que tenemos en el día a día. Yo creo que la principal cuestión de este momento es las profundas y dramáticas consecuencias que las políticas económicas y sociales de este gobierno están afectando al conjunto de los argentinos, obvio, pero especialmente a los que nosotros representamos, a los humildes, a los trabajadores. Frente a eso me parece que el peronismo, en todas sus vertientes, y como movimiento, que siempre fuimos plural y muy diverso, tiene que hacerse fuerte en la defensa de esos intereses. Lo que fue lo que sacamos en el Senado en su momento de la emergencia laboral, intentando frenar los despidos, que lo vetó el presidente, pero fue una acción política, creo, decidida. Lo que fue la marcha de las centrales sindicales, lo que fue la marcha del domingo de los grupos sociales, trabajando también por una emergencia social. Yo creo que tenemos que hacernos fuertes en esas cuestiones y priorizar básicamente estas cuestiones. Yo creo que la unidad importante es la que vamos a dar en la acción propia de la definición política. Del peronismo uno no puede excluir a nadie. Algunos compañeros se enojan, algunos de un lado si ven una foto con Cristina, otros de otro, si te ven una foto con Masa. El peronismo siempre fue una fuerza abierta y totalmente, digamos que nunca nadie pidió carné de participación y nada. Y las definiciones se van dando en el proceso político. Uno, desde mi punto de vista, uno no debe excluir a nadie y al revés, tiene que intentar aspirar a sumar. Y sumar es sumar, no restar. Este no, este no, este no, este no. Digo, creo que no es lo lógico después de venir una derrota. Si viene una victoria, tampoco es bueno, pero es en, qué sé yo, un poquito más privada. Cuando venís de una derrota, creo que la principal tarea que uno tiene es intentar sumar la mayor cantidad de sectores posibles. Es muy prematuro para discutirlo hoy, yo digo, más allá de todos los problemas que tenemos en nuestro Senado, frente a todos los pronósticos de que este bloque, por ser tan mayoritario, o por tener ambientes tan plurales, que hay senadores de la Cámpora, hay senadores que responden a los gobernadores y todo, se iba a fracturar, y logramos mantener la unidad con nuestras diferencias, con nuestras discusiones internas, pero mostramos que se puede mantener esa unidad. Yo creo que también hay que tener una decisión política de, a ver, no un discurso vacío de la unidad en sí misma, o la unidad per se vale, pero de saber que la unidad es un valor de nuestro espacio político, porque es lo que te permite tomar medidas concretas. Digo, te reitero, la emergencia laboral, que fue un proyecto del Senado de la Nación, lo habrá vetado no Macri, pero hoy los argentinos que pierden su trabajo, saben que hubo una decisión política del peronismo de cuidarlo. La declaración que sacamos en la sesión anterior contra el aumento tarifario, con casi dos tercios de los votos, fue otra cuestión política. Creo que hay que trabajar en ese plano.